Muy bien, buen día a todos, muchas gracias por la invitación en este evento para poder participar y hacer una presentación sobre el consumo de leña y carbón vegetal y su impacto en la deforestación de bosques naturales y comunidades nativas de Aguaitía en Perú. Es preciso mencionar que las comunidades nativas con las que se viene realizando el trabajo están ubicadas en el ámbito de la región Ucayali, el distrito Pariabad y corresponde a la Amazonía peruana dentro de lo que corresponde a esta parte del Perú. A su vez está ubicada también en la parte sur, este del Parque Nacional Cordillera Azul. Es un parque que tiene más o menos un millón trescientas mil hectáreas de bosque natural y abarca cuatro regiones. La región San Martín, la región Loreto, región Ucayali y región Wano. Y el ámbito donde se ubican estas comunidades que son Yamino, Santa Rosa y Martel Cáceres es justamente donde está señalando encerrado en círculo. Un lugar muy apropiado, muy adecuado y que corresponde a la cuenca media del río Aguaitía. Entonces podemos observar, por ejemplo, la comunidad nativa Santa Rosa tiene una superficie territorial de dos mil ochocientos cincuenta y seis hectáreas aproximadamente. Y casi el setenta y cinco por ciento es bosque natural y está también en la comunidad nativa Yamino, que tiene una superficie mucho mayor, que es de treinta mil quinientos treinta y ocho hectáreas y aproximadamente el ochenta por ciento de sus bosques son bosques naturales. También está la comunidad nativa Marca Cáceres, que tiene una superficie aproximada de nueve mil seiscientos noventa y seis hectáreas y abarca el setenta por ciento del territorio, son bosques naturales. Son comunidades que están de alguna manera colindantes y ubicadas en la parte media del río Aguaitía, en el distrito y provincia Pariabat, recto Ucayali. Entonces, podemos observar en este cuadrito el ámbito territorial de cada comunidad. Santa Rosa, más o menos, tiene esta superficie, ¿no? De los cuales el setenta y tres por ciento es bosque natural. En el cambio Mariscal Cáceres, sesenta y cinco por ciento de esta superficie es bosque natural y en Yamino, el ochenta y tres por ciento de su territorio total es bosque natural. Entonces, estamos hablando de un ámbito territorial de setenta y cinco mil seiscientos sesenta y un hectáreas y de esto es cincuenta y seis mil trescientos cincuenta y nueve aún hasta la fecha bosques naturales y esperamos que sí se conserven a través del tiempo. Podemos observar en estas imágenes el ámbito de estas tres comunidades donde podemos observar que la gran mayoría del territorio está ubicado o está conformado por bosques naturales, ríos, fuentes de agua que de alguna manera están siendo conservados, protegidos. ¿Sí? Pero a la fecha ya se puede observar que la deforestación está avanzando mucho porque hay actividades agrícolas y para que realicen las actividades agrícolas se están haciendo deforestación, tala y quema estos bosques. Y de estas áreas que vienen siendo deforestadas en el ámbito de 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 las comunidades es de donde la gente viene obteniendo eh la materia prima para poder hacer sus alimentos o cocinar sus alimentos como es la leña o el carbón. Hay algunas parcelas que que han que han sido ubicadas preliminarmente pero de todas maneras se necesita hacer un trabajo más minucioso, más detallado para saber exactamente cuándo y dónde y dónde están ubicadas estas áreas para conocer con exactitud la superficie que viene siendo intervenida en los bosques y determinar el área deforestada por las actividades antrópicas, ya sea agricultura, ya sea ganadería y también por el consumo de leña que vienen haciendo los pobladores de estas comunidades. También se puede observar dentro de la comunidad que está ubicada casi al margen del río eh eh Ahuaitía y también al margen del río eh 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 un río que no recuerdo el nombre en estos momentos ¿no? se puede observar las parcelas agrícolas que vienen siendo intervenidas en la franja marginal de estos ríos, ¿no? Entonces, el área está siendo de alguna manera intervenida y es algo que se tiene que coordinar con las autoridades de las comunidades, con la población, y también con las autoridades municipales, en este caso, con la autoridad forestal correspondiente de este ámbito político. Asimismo, se puede observar también dentro de esa misma comunidad, más parcelas que vienen siendo intervenidas por los pobladores y que de alguna manera pues están afectando a la biodiversidad, a los recursos forestales y de fauna silvestre, que puedan eh estar viviendo o interactuando en estos bosques. Entonces, entonces, es, son actividades que están de alguna manera perjudicando a los bosques. Asimismo, también, en la comunidad de Santa Rosa, eh, hay parcelas que ya vienen siendo intervenidas, hay bosques, que ya no son bosques a la fecha, han sido intervenidos por la agricultura, por la ganadería, y estos bosques vienen siendo de alguna manera alterados, y es, y es, y es de donde la población se viene abasteciendo de eh productos energéticos como es la leña y el carbón. Entonces, la deforestación está avanzando pese a que existe planes de manejo, pese a que existe restricciones por parte de las autoridades, de la deforestación, pero aún así, esta actividad de deforestación se está complicando. Entonces, eh, se echó una evaluación preliminar desde el año mil novecientos noventa y cinco hasta el año dos mil diecinueve, con una estimación en las tres comunidades de Amino, Merca, Cáceres y Santa Rosa, donde se puede observar el avance de la deforestación y el incremento de las áreas deforestadas por las actividades antrópicas. Como dije anteriormente, por las actividades de agricultura, ganadería, eh, y sobre todo también por actividades que vienen originando la deforestación por el consumo de leña para el abastecimiento de las comunidades y sobre todo para el uso de las poblaciones que están ubicadas en estas comunidades. Quienes en su en un noventa y cinco por ciento o noventa y cinco por ciento vienen usando leña para que puedan eh cocinar sus alimentos, preparar sus alimentos y puedan ser consumidos por ellos. Es un poco por ciento que vienen ya usando otro tipo de energía para preparar o cocinar sus alimentos, como son, por ejemplo, las las cocinas con balones de gas y otros afines. Entonces, eh, hay una pérdida, por ejemplo, del tres por ciento en el área de la comunidad nativa y Amino, trece por ciento en Marcal Cáceres y siete por ciento en la comunidad Santa Rosa. Como mencioné, este es una eh, es un dato preliminar que se tiene hasta la fecha y esto se viene monitoreando, se viene evaluando hasta el año dos mil veintitrés, pero de todas maneras se va a tener que corroborar con información de campo para saber exactamente cuánto es el área que se está perdiendo de bosques en en base a las actividades de deforestación. de deforestación. Podemos tener aquí una una estadística desde el año dos mil dos hasta el año dos mil veinte se perdió una superficie aproximada de ciento noventa mil hectáreas de bosques en la Amazonía peruana y esto es un récord histórico que está perjudicando mucho no solamente a los bosques, no solamente a la biodiversidad, a los recursos de de flora y fauna silvestre, sino también a las comunidades que están asentadas en estos bosques. principalmente a estas tres comunidades, Llamino, Santa Rosa, y Marjal Cáceres, quienes son los directos causantes de este problema de deforestación. por un lado, y por otro lado, ellos están de alguna manera alquilando las tierras, alquilando los terrenos de la comunidad a terceros, a migrantes que que se vienen posesionando en estos lugares y también están contribuyendo pues con la deforestación, con la pérdida de estos bosques primarios que han sido conservados por sus ancestros y que de alguna manera se tienen que seguir conservando. entonces, hay algunas imágenes donde podemos observar la deforestación y el avance de la deforestación en la comunidad nativa Santa Rosa, en la comunidad nativa Llamino, y en la comunidad nativa Marjal Cáceres. todo lo que es verde, lo que observamos en la pantalla es a un bosque, y lo que está de amarillo, morado, rojo, o plumo, ya son avances de la deforestación. entonces, esto es algo muy preocupante, que se debe controlar y se debe de alguna manera coordinar con las autoridades pertinentes. pero, de toda la deforestación que vienen haciendo, los árboles que vienen, que vienen siendo intervenidos, son utilizados pues, como mencioné, como energía para el consumo y la preparación de los alimentos. y de todas las especies que están siendo intervenidas, hay un grupo de especies que están siendo aprovechadas en lo que conocemos nosotros, o lo que ellos conocen como purmacaspi, es decir, madera proveniente de las purmas, o de los bosques en crecimiento, o de los bosques secundarios. y ahí tenemos una lista de seis principales especies, hay otras más, pero estas son las más preferidas, por ejemplo, bismia masifera, inga cruisiana, inga edulis, cecropia membranacea, imactantus sucuba, y calocofilum excruciano. seis especies forestales, que vienen siendo intervenidos por las comunidades, por los miembros de estas tres comunidades, para aprovisionarse de leña o carbón, y poder preparar sus alimentos, ya sea para autoconsumo, o para venta. Entonces, podemos ver ahí los nombres comunes de estas especies forestales, que estos nombres, pues, como sabemos, varían de acuerdo a la zona. Lo pueden llamar de esa manera, pero en otros lugares también ya cambian nombre, pero el nombre que se mantiene de manera universal son los nombres científicos que acabo de mencionar. Entonces, hay un promedio, hay un dato preliminar que se ha obtenido, que es, por ejemplo, de un 1.11 metros cúbicos de leña, que es recolectada principalmente por las mujeres, y esto lo hacen a través de tres cargas aprovechadas en un periodo de tres días. Entonces, el volumen de leña que es usada por las familias de estas comunidades, depende básicamente de la calidad de la leña, de la intensidad del uso de esta leña, de los hábitos alimenticios, y de la cantidad de leña recolectada para cada familia. Entonces, se tiene una estadística, por ejemplo, de 0.0926 metros cúbicos, que esto equivale a un cuarto de carga de leña, y 0.741 metros cúbicos, que equivale a dos cargas de leña. Entonces, son datos preliminares que se han obtenido, y esto se va a tener que complementar con más información de campo, y esto se requiere, pues, evaluación, entrevistas con la misma población, o encuestas con la población para poder tener datos más actualizados. Entonces, tenemos el flujograma de la obtención de la leña. Empiezan por la tumba, la tala, rozo y quema, para apertura de chacras, para apertura de pastizales, y es ahí donde obtienen la mayor cantidad de leña, tal como vemos en las imágenes. Luego viene la recolección de las especies que mencioné anteriormente, cuyos nombres comunes son las que están ahí, villerina, chimbillo, guava, bellacocaspi, capirona, que son algunas de las especies que son utilizadas como leña para preparación de sus alimentos. Luego está el transporte, puede ser transporte terrestre, o, en todo caso, también transporte cubierto. Toda esta leña es almacenada en algunos lugares cerca a las viviendas, o debajo de las viviendas, si son viviendas que están ubicadas en partes altas, y cuando estas son almacenadas, luego son utilizadas para la preparación de sus alimentos, o, en todo caso, para la venta. Y la extracción de leña depende de tres aspectos principales. De la necesidad de las familias para cocinar sus alimentos, en un primer plano, depende también del clima, porque esta leña lo obtienen, lo extraen en épocas secas principalmente, y cuando la madera se encuentra seca. Y también depende de la creciente, de las distancias, de la ubicación, de las áreas intervenidas a las áreas donde están ubicadas sus viviendas. Entonces, tres aspectos principales que influyen en la extracción y el abastecimiento de leña. ¿Y cuáles son las especies más utilizadas de las que mencioné anteriormente? En primer lugar está capirona, en segundo lugar chimbillo, y en tercer lugar está bolaina, y cuarto lugar guava. Cuatro especies forestales que son utilizadas prioritariamente para la producción de leña o el carbón. Pero aparte de ello, hay otras actividades que están generando también la desprestación o la intervención de los bosques, como es, por ejemplo, la extracción de madera para comercializar, ya sea como materia prima o como producto terminado. Entonces, estas comunidades tienen planes de manejo forestal, donde están establecidos todos los indicadores, todas las acciones que tienen que hacer para poder aprovechar los árboles de los bosques a través de los planes de manejo. Y esto está contemplado en la ley forestal correspondiente, pero de alguna manera también está originando a que los restos de este aprovechamiento sean utilizados como energía, como carbón o como leña. Entonces, hay áreas destinadas, como lo que podemos ver en la pantalla, áreas destinadas para el aprovechamiento de madera, y es dentro de esta área donde se hace apertura de los bosques para construcción de carreteras, construcción de campamentos, construcción de patios de acopio de madera, de donde sacan solamente los troncos o los fustes y quedan las ramas y otras partes que son utilizadas como leña por los comuneros. Y ahí tenemos una lista de 49 especies forestales que son utilizadas con fines comerciales. Pero como mencioné, las partes de las ramas u otras partes que quedan en el bosque, o en el campamento, o en el patio de acopio, son utilizadas para producción de leña o producción de carbón. Especialmente aquellas especies que tienen una alta densidad. Como el caso, por ejemplo, del almendro, carguayo, anacaspi, cachimbo, chamisa, chontaquiro. Hay una lista enorme de especies que tienen alta densidad que son utilizadas en la producción de leña y carbón. Pero ante este problema, la pregunta es qué hacer o qué se tiene que hacer. En los primeros ingresos que se estuvo haciendo en estas comunidades, se ha planteado una estrategia muy importante para poder recuperar los bosques, poder restaurar los ecosistemas y de alguna manera ellos, ellos, es decir, los comuneros, se puedan abastecer de leña y carbón provenientes de plantaciones forestales. Ya no de los bosques, ya no de los bosques primarios, sino de las plantaciones que ellos pueden hacer en las áreas intervenidas. Y de esa manera estarían recuperando los bienes y servicios ecosistémicos y entre ellos la leña y el carbón para que puedan seguir preparando sus alimentos. Entonces, teniendo como base la declaración de las Naciones Unidas sobre el diseño de la restauración que abarca desde el año 2021 hasta el año 2030, se tiene actividades muy importantes que hacer en el campo. Como lo que vemos en las imágenes, restaurar las áreas intervenidas, utilizando principalmente especies nativas y las especies que ellos utilizan para la producción de leña. Entonces, esto se puede hacer a través de las charlas informativas, los talleres en los locales comunales o en campo, para que los pobladores de las comunidades puedan conocer directamente, puedan sensibilizarse sobre las actividades de conservación y protección de los bosques y ya no se sigan deforestando más de estos bosques y solamente se sigan abasteciendo de las áreas que están en proceso de restauración o recuperación o de las plantaciones forestales que se hacen con fines de producción y abastecimiento de leña. Entonces, se les explica también que para el proceso de restauración puede ser de dos maneras, en forma pasiva o en forma asistida, y esto es con participación activa y dinámica de la población local, cuya finalidad principal es, como mencioné, que ya no sigan interviniendo los bosques para producción de leña, sino las áreas intervenidas sean reforestadas o restauradas con las especies que ellos utilizan para producción de leña. Y esto también se va a lograr con una articulación e integración a nivel interinstitucional, a nivel multisectorial y a nivel intercultural. Es decir, donde que tienen que participar todas las actividades, todas las instituciones públicas y privadas para que puedan, de alguna manera, contribuir y fortalecer en las comunidades las acciones de conservación de los bosques para que no haya más deforestación y, sobre todo, para que se sigan promoviendo las actividades de restauración. Esto, obviamente, se va a lograr con la articulación, la integración, participación, comunicación e enseñanza, fortalecimiento de capacidades entre las comunidades y las instituciones públicas y privadas que existen dentro de la jurisdicción del ámbito donde se está trabajando, donde se están haciendo las actividades. Y, sobre todo, también enseñando a los mismos pobladores sobre la importancia de conservar los bosques y sobre la importancia de hacer el uso responsable de estos recursos. Y también promoviendo mucho, más que la igualdad, promoviendo lo que es la equidad. Porque si hablamos de igualdad, podemos observar en la imagen, a tres personas proveemos de aspectos por igualdad, lo cual no estaría generando beneficio para los tres, pero si actuamos con equidad, sí estaríamos abasteciendo a las personas lo que realmente necesitan. Entonces, este es el mensaje que se está dejando en campo para que los pobladores puedan actuar con esas acciones. Entonces, estamos explicando también el significado de la restauración de los bosques, explicando la importancia de conservar estos bosques, los efectos que se tienen que hacer en campo para que los bosques sigan siendo bosques, para ellos principalmente y también para sus futuras generaciones. Y que los ecosistemas degradados, pues, puedan revertirse, puedan recuperarse y puedan restaurarse para que estos puedan abastecer de bienes y servicios para las presentes y futuras generaciones. Se les enseña también a que los bosques cumplen la función de protección, cumplen la función de reguladores y sobre todo cumplen la función de producción. Producción de bienes como madera, leña, carbón, frutos, resinas, aceites, medicinas, entre otros bienes que les va a servir a ellos para que puedan satisfacer sus necesidades presentes, pero también garantizar la potencialidad para futuras generaciones. Se les enseña los beneficios que genera la restauración forestal, mayor calidad, mayor calidad de agua, producción de oxígeno, diversidad biológica, la reducción de los riesgos que origina el desprendimiento de tierras, derrumbes y todo lo demás. También se les enseña otros beneficios que genera la restauración de ecosistemas, como es la provisión de alimentos, animales y frutos, la provisión de extractos y aceites, la provisión de semillas, fibras, tinturas, el abastecimiento de medicinas, y sobre todo algo importante que es la identidad y el arraigo cultural, algo que deben mantener y conservar a través del tiempo, y sobre todo también la recreación y turismo que puedan abastecer estos bosques si es que se conserven, si es que ya no son deforestados por ninguna actividad. También se les enseña que hay lugares prioritarios para hacer la restauración, zonas de protección permanente de recursos hídricos, para áreas donde van a pasar áreas de pastizales que van a ser bosques, y sobre todo restaurar, deforestar, pulmas, chacras y cultivos abandonados, de donde ya se pueden ellos abastecer con leña y productos derivados del bosque. Se les enseña, aquí hay tres enfoques de restauración, restauración ecológica, restauración productiva y restauración participativa. Pero en cada uno de estos tres enfoques siempre es con la recuperación de los bienes y servicios ecosistémicos para que ellos puedan abastecerse del principal producto que usan, que es la leña y el carbón. Además de los otros productos, pero eso es lo principal. Se indica también los principios básicos de la restauración, para qué se hace la restauración, y ellos principalmente es para la provisión de productos energéticos como la leña y el carbón, empleando diferentes técnicas y estrategias de restauración. Entonces, para finalizar, estas actividades se hacen en campo, como podemos observar en las imágenes, a través de talleres, charlas o escuelas de campo en la restauración ecológica del paisaje, para el abastecimiento permanente de leña y carbón y otros productos del bosque provenientes principalmente de plantaciones. Ya no de bosque primario, sino de plantaciones que ellos mismos lo hacen para que puedan abastecerse de estos productos a través del tiempo y sobre todo también puedan asegurar estos recursos para sus futuras generaciones. Entonces, eso es en términos generales y sobre todo con información preliminar, lo que estaba previsto para este evento y espero que haya sido claro y si hay algunas dudas o preguntas al respecto, esto ya no ha contestado. Muchas gracias. Muchas gracias.